En la información oficial del Deportivo Independiente de Medellín nos encontramos con el profesor Alejandro Restrepo-Pofe, bienvenido. ¿Cómo se cambia el chip ya de pasar de competir en torneo internacional a ya volver a enfrentar la liga local? Hola, un saludo muy especial para todos. Bueno, creo que los futbolistas, la institución, saben de la importancia de cada uno de los torneos para el club, para cada uno de nosotros. Creo que es un tema de rápidamente ponerse otra vez en condición, entrenar, empezar a analizar los rivales. Y ahora tenemos un juego muy importante ante un buen rival que ha venido en la parte alta de la tabla, que juega bien al fútbol, en condición de visitante, donde hay que estar muy bien preparado en todas las variables. Profe, usted lo mencionó, pero vamos a hondear un poquito más en qué opinión le merece el rival que tenemos enfrente este lunes a Fortaleza. Sí, un rival con una idea de juego muy clara, con futbolistas jóvenes, pero que ya tiene una experiencia en el fútbol de primera división, que trae un proceso como club desde la segunda, que ha mantenido su base, que se ha reforzado con buenos elementos y que tiene muy claro ese plan de juego que normalmente utiliza en los partidos. Hemos analizado en los últimos días al rival, obviamente teníamos el foco en Sudamericana, pero ya a partir de hoy hemos venido entrenando los conceptos para enfrentarlos, para hacer una buena presentación ante ellos, siempre buscando un plan que nos lleve a ganar el partido. Sabemos de lo importante de sumar, sumar o ala con triunfo y ya el equipo está enfocado en prepararse para este juego. ¿Cómo llega el equipo físicamente teniendo en cuenta que tuvo un partido visitante donde tuvo que viajar hasta Chile, pero también tuvo un partido local donde también tuvo que viajar? ¿Cómo se encuentra el equipo preparado físicamente después de esta seguilla de viajes? Bueno, yo creo que en estos momentos se apela al muy buen staff que tiene la institución, a la capacidad de los futbolistas para recuperarse, a su profesionalismo, a poder a través de las sesiones de entrenamiento, bien sean de recuperación o de optimización, estar en la mejor forma física. Ahora tenemos de nuevo un viaje corto, pero no deja de ser un viaje, jugar en otro lugar, con altura, ante otro equipo que igual estaba bien preparado ahí en su localidad. Entonces, es utilizar todas estas herramientas que el club posee, la mentalidad de los jugadores para salir rápido del partido anterior y llegar de buena forma al siguiente juego. Y para cerrar, profe, ¿cómo toma usted y cómo toma el grupo el hecho de que se vienen tantos partidos de visitante y que toca esperar casi un mes para volver a jugar en el Atanasio? Bueno, con mucha responsabilidad. Sabemos que cada uno de los partidos y de los puntos que jugamos suman para el final de temporada, por esa oportunidad de tener una entrada a los ocho, que es el objetivo dentro de la liga. Vamos a tener también partidos de Copa del Play, en los cuales es un torneo que el club también le apuesta. Y en ese momento en que regresemos para jugar con nuestra hinchada, lo haremos de la mejor manera, ojalá con un marco lindo, como siempre, con el apoyo de nuestra gente. Pero por ahora es saber que somos responsables nosotros de cada visita que hagamos, de ir por los puntos. Profesor, muchas gracias, muchos éxitos y que sean tres puntos para Independiente Medellín. Un abrazo, muchas gracias.